¡Hola mi familia! ¿Cómo están? Sean todos cordialmente bienvenidos a otra recetita de aquí del canal. El día de hoy estoy con Cristiancito nuevamente. Diles hola. Hola. Hola, muy bien. Vamos a preparar un delicioso postre frío de limón que está increíble para que tú se lo regales a tu papá este día del padre que ya se avecina. Entonces, bueno, si tú quieres aprender a prepararlo, quédate conmigo en el video completo. Ya verás que es un postre que está extremadamente sencillito, pero que tiene un gran sabor. ¿Vale? Así te va a quedar. Así que, bueno, pues sin más que esperar, vamos para que tú veas los ingredientes y el proceso a realizar ahora mismo. ¡Vamos, por favor! Muy bien, familia. Vamos a utilizar una barra de queso crema de 190 gramos, una lata de leche condensada de 380. En este caso yo compré genérico, no es exactamente de la marca La Lechera. De igual manera, tengo por acá una lata de leche evaporada. Es la que yo conseguí. Sale un poquito más económica, pero bueno, ya te lo dejo a tu criterio de la que tú decidas utilizar. También tengo por acá un paquete de galletas sabor vainilla. Esta es la marca más conocida aquí en México. Si tú vives en otro país y no logras conseguir esta marca, pues únicamente consiguete galletas sabor vainilla. Y bueno, lo chido de todo esto es este sabor que vamos a agregar, que es zumo de limón o jugo de limón. Y en este caso tengo media tacita. ¿Vale? Bueno, son todos los ingredientes. Acompáñenme porque es un postre que está extremadamente sencillito, pero que tiene un gran sabor. Y que va a estar perfecto para que se lo regales a ese ser querido que es tu papá. Vamos a ver el proceso. Pero realmente no tiene mucha ciencia. Únicamente vamos a vaciar nuestros ingredientes aquí en el vaso de la licuadora. Acabo de colocar el queso crema. Voy a agregar toda la lata o toda la cajita de leche evaporada. En estos tiempos o media hay que economizar un poco. Así que bueno, siempre yo les repito, en este caso utilizo un poquito de genéricos para que, bueno, me alcance más. Y bueno, en los demás postres también utilizo siempre genéricos. Para que salga un poquito más económica la receta. De cualquier manera tiene un gran sabor. Eso se los puedo asegurar. Y bueno, ya vaciamos entonces la lata de leche evaporada, la condensada. Y en este momento voy a agregar, vean esto. Todo, toda la media taza de jugo de limón. Y pues únicamente lo vamos a licuar. Este proceso pues realmente está sencillísimo. Ahora lo que haremos es únicamente ir acomodando estas galletitas de esta forma. Como si fuera una planchita. O la primera base que tenemos aquí. Entonces está relativamente bastante sencillo. De la mezcla que acabamos de realizar vamos a vaciar un poquito. La segunda capita, vean esto, eh. Qué chulada. Y ya pues así nos vamos a ir hasta culminar. Tanto con las galletas como con la mezcla que acabamos de realizar. Igual chicos, en este punto ustedes pueden humedecer sus galletas. Pues se saca otro poquito de jugo de limón. Se revuelve con un poquito de agua. Y si tú gustas las puedes sumergir. A mí me encanta que estén así. Porque bueno, todavía siente como que esa consistencia un tanto crujiente. No mucho porque pues obviamente sumedecen. Pero si tú deseas sumergirlas. Pues bueno, te lo dejo a tu criterio. Tú puedes hacerlo. Darle toque especial obviamente. Pero repito, a mí me encantan de esta manera. Ya tú decide, ¿vale? Es un postre que te lo juro está bastante sencillito. Pero bueno, es una buena opción para que regales este día del padre. También los papás nos merecemos algo delicioso. Algo que salga de tu corazoncito. Entonces bueno. Pues Christian está pequeñito así que no le puedo exigir. Pero más adelante obviamente le voy a exigir mi regalito, ¿verdad? Ahorita entonces está pequeñito mi bebé. Ya se me terminó el primer paquetito de galletas. Yo creí que me iba a alcanzar con uno. Pero bueno, no me alcanzó. Tengo otro por acá. Algo bueno que tengo más. Y entonces bueno, también le voy a colocar un poquito aquí en las orillitas. Que se vea bien delicioso esto, ¿va? Y listo. Pues a ver si ya culminamos con todo esto. Ya que tenemos esto así, pues únicamente movemos bien para que todo se esparza perfectamente. Y listo familia. Es hora de llevarlo a refrigeración por lo menos unas dos horas. Yo te recomiendo que si lo puedes elaborar el día sábado para el día domingo estaría perfectísimo. La consistencia y los sabores están ideales. Todo se concentra muy bien. Así que bueno, yo lo llevaré estas dos horitas y ahorita regreso ya para darle el terminado final. Vamos y volvemos. Acabo de sacar esa chulada del refrigerador y ahora lo vamos a reservar por acá. Mientras tanto vamos a ir sacando un poquito de ralladura del limón. Únicamente vamos a hacer esto. Tomamos el rallador y vamos a rallar ese limoncito de esta forma, ¿va? Vean nada más que chulada. Muy bien chicos, pues así nos ha quedado después de la decoración que ya le hicimos. Ahora vamos a partir un poquito de acá. Quiero que observes. Observen esto, no inventen. Es una delicia total, ¿eh familia? Bueno, pues ya llegó la hora de probar esta chulada. Uy, ay, ay, ay. Chequen esto. Toma Chris tu postrecito. Ya saben, para todos los postres aquí está Cristiancito. Ese que va a dar el visto bueno de este delicioso postre. Yo te ayudo, ¿vale? Gracias. Chequen esto. A ver, diles acá, ¿cómo está? Está delicioso. Sí chicos, bueno, en realidad este postre como lo vieron está bastante sencillito. Pero con un gran sabor que estoy seguro que a toda tu familia le va a encantar. Yo te decía que lo puedes dar como regalo ahorita que es día del padre. Bueno, que ya se avecina y créeme que tu papá quedará encantadísimo, ¿vale? Bueno, a tu papá, a tu esposo, a quien gustes, regalárselo. Esperemos que estén bastante bien. Ya saben, les mandamos un beso enorme. Mándales besos, Cris. Por favor, mándales besos así. Adiós, nenas. Dices adiós. Adiós. Cuídense mucho. Nos vemos hasta pronto. Y ahora sí, bye bye. Dios me los cuide y me los bendiga para siempre. Adiós. Adiós.